Bien, buenas tardes amigos, amigas que se encuentran presentes en el auditorio Carlos Zavala del Poder Judicial, también a nivel nacional en todas las Cortes Superiores de Justicia, les agradecemos mucho por su interés, también contamos con amigos del Ministerio Público, de las escuelas de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad San Martín de Porres. En esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con el catedrático doctor Jordi Nieva Fenol, de la Universidad de Barcelona, España, que nos va a hablar sobre la valoración de la prueba. Jordi es docente en las universidades de Muster y Gursburg, Alemania, en Lyon, en Francia, en la Universidad Central de Venezuela y Universidad Católica del Tachira, también en Venezuela, Universidad Notarial Argentina La Plata, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, Universidad Antofagasta, Chile y Universidad Libre de Colombia. Es autor de 14 libros, siendo los más recientes, La duda en el proceso penal 2013 y Derecho Procesal Penal 1, Introducción 2014, entre otros publicados en años anteriores. Justo venimos de la mejor biblioteca jurídica que hay en el Perú, que es Comunitas, en la cuadra 16 de la Avenida 2 de Mayo, donde están todas las obras del profesor Jordi Nieva Fenol y cualquier cantidad de otros de los más grandes autores. También él es autor de más de 80 artículos científicos especializados en Derecho Procesal. Es conferenciante en más de 80 congresos internacionales, miembro de la Internacional Asociación de Proceduras del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y después de otros en alemán, que seguramente ustedes mejores que yo lo entenderían. O si no, Jordi, ¿cómo se llama esto? La Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht. Un poquito difícil, ¿me lo puedo decir yo? Hay algunas limitaciones que tenemos los jueces peruanos. Entonces, fundador con Michele Tarufo de la colección Proceso y Derecho del Editorial Marcial Pong, co-dirigida con Eduardo Teiza y Daniel Mitidiero. Queremos decirles que el profesor Jordi Nieva Fenol está gracias al Ministerio Público de Ucayali, a la doctora Lorena Basilio Pautu, que ha sido la principal gestora, y al doctor Jorge Ruiz, que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Ucayali. Esta es la semana de Derecho de la Universidad Nacional de Ucayali y quiso hacer una actividad grandiosa y conseguir al mejor procesalista que tenemos de habla hispana, y por eso que el profesor Jordi Nieva Fenol, gracias a Dios, aceptó la invitación de esta Universidad Nacional del Estado y el financiamiento ha sido gracias a la imaginación y creatividad del Ministerio Público de Ucayali, y que se han encargado de que el profesor esté acá con la autorización de ellos y que estamos haciendo esta actividad en Lima. El profesor Jordi no le cobra nada al Ministerio Público, ni a la UNO, tampoco a nosotros, así que tenemos esta oportunidad. Quiero decirles también, ojalá tengan tiempo, hoy vamos a tener dos conferencias, tenemos una acá de la valoración de la prueba, pero tenemos otra que va a empezar a las 7 y media en punto en el posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la espalda de la cuadra 7 Salaverri, en forma gratuita también. La conferencia de este momento es sobre la valoración de la prueba, y a las 7 y 30 otro tema totalmente diferente, la duda razonable y la presunción de inocencia, que justamente cada uno de estos son motivo de dos publicaciones distintas que tiene el profesor Jordi Nea Fenol, así que si tienen tiempo, los invitamos para que hoy día podamos justamente, siempre digo que los talones de Aquiles en la reforma progresal penal son la prueba y también el sistema de recursos. Creo que hoy día podríamos fortalecer mucho lo primero. Sin más que decir, vamos a recibir con un fuerte aplauso al profesor Jordi Nea Fenol. Bien, buenas tardes a todos los presentes, a las más de 100 personas que se han concitado aquí esta tarde. Querría, en primer lugar, antes de empezar, pues expresarles mi afecto por su país, por Perú, por estar de nuevo aquí. Yo estuve aquí en el 2010 y luego había recibido alguna otra invitación, pero lamentablemente no pude aceptarla, porque me coincidía con otros compromisos docentes, pero esta vez la verdad es que sí que he podido asentir a esta invitación y quería volver a acompañarles, no solamente porque tengan un país maravilloso, que eso ya ustedes lo saben, que sea el país de América Latina donde mejor se come, que también lo saben ustedes, y que además tengan unas personas tan afectuosas como el magistrado José Antonio Neira. Les puedo asegurar que a mí en América Latina y en todas partes donde he ido, la verdad es que me han tratado siempre muy bien. O sea, no tengo ninguna queja de nadie, de ningún país en absoluto, pero lo que hoy he vivido con el doctor Neira no lo había vivido en mi vida. Es decir, tengan ustedes presente que es la persona más atenta que he podido conocer en mi vida y el mejor anfitrión que ha pasado, digamos, por mi lado cuando yo he visitado un país extranjero. Lo digo verdaderamente muy en serio y ni siquiera porque esté aquí, porque sé que le estoy avergonzando, pero lo digo porque realmente lo siento y creo que es bueno que estas cosas así más humanas de las personas pues se sepan también y que ustedes aquí no únicamente nos oigan hablar de derechos sino también nos oigan hablar un poco de la vida que al final del día es lo más importante. ¿Sí? ¿Cómo no? Jordi, ojalá te hubiera escuchado a mi esposa, no se hubiera divorciado de mí. Por favor, continúa. Bueno, pierde cuidado que no me pienso casar contigo, o sea que no hay problema. Jordi es soltero. Por eso lo digo. Bien. En todo caso, una vez que hemos hecho una reflexión también importante sobre el matrimonio, que debería llevar a muchas personas a reflexionar, ¿verdad? Sobre lo que han hecho, lo que hicieron, lo que se plantean hacer. También tengo que decirles que nunca había empezado a hablar en América Latina dirigiéndoles a ustedes unas palabras en alemán que la mayoría no entendieron. Esto también ha sido algo pues de aquí. Un esposito de signo grande. No, claro. Y además, también cuando he llegado aquí, me ha recibido una persona que me han presentado en este momento y me ha dicho, ¿qué joven es usted? Lo cual, pues como se pueden imaginar, me ha llenado de satisfacción, porque la verdad es que uno no se siente joven nunca. Por mucho que personas que sean más mayores que él, pues lo sientan, pero no, me ha dicho, dice, no, con lo que ha escrito usted, pues pensábamos que sería ya pues una persona más cercana a la edad de Ferrajoli quizás o algo así, ¿no? Pues no, tengo la edad que tengo, tengo 44 años. Yo, desde luego, cuando tenía 20 años, jamás me pareció que una persona de 44 años fuera joven, jamás. Pero bueno, pero aquí estamos. Bien, yo hoy, aparte de que pasen ustedes pues una tarde agradable en la compañía del doctor Neira y en la mía propia también, he venido a hablarles de la valoración de la prueba, que es un, bueno, que es un tema que fue objeto de un libro mío en el año 2010, que ha sido muy difundido en Perú, especialmente también en otros países, pero aquí, la verdad, ahora venimos de la librería Comunitas y tenían muchísimos ejemplares de este libro, lo cual quiere decir que es demandado. Y lo cierto es que es un libro que me ha dado, pues, una gran satisfacción. Miren, cuando uno escribe en materia jurídica, uno siempre piensa que no va a cambiar absolutamente nada, es decir, que las palabras se las lleva el viento, que al fin y al cabo si uno quiere cambiar algo, pues tiene que poder crear jurisprudencia, a partir de ahí condicionar los hábitos de los abogados al interponer recursos. Y uno, la verdad, como docente y como investigador, piensa que pocas veces puede cambiar alguna cosa. Y la verdad es que tengo que decirles con algo de vergüenza, pero también con realismo, que este libro mío y lo que yo les voy a contar esta tarde aquí, sí que ha cambiado varias cosas en la forma de hacer de varios jueces de varios países. No les voy a decir que sea una situación generalizada, porque no lo es, pero sí que la verdad es que me han venido bastantes notificaciones, o sea, bastantes cartas, sobre todo a través de Facebook, más que a través de mi correo electrónico, a través de Facebook, de magistrados. De magistrados de diversos países, de Chile especialmente, alguno de Perú, pero sobre todo magistrados españoles, que me han contado que leyeron mi libro y que cambiaron su forma de hacer las sentencias. Bueno, hago una parousa escénica para que ustedes compartan conmigo lo que algo así significa, que te lo digan, ¿no? O sea, que realmente tengo los meis, es decir, tengo la prueba, pueden ustedes valorarla también, evidentemente. Es gente que no conozco personalmente, que sencillamente han decidido, pues, comprarse un libro de alguien que no conocían, leerlo, y a partir de ahí decir, pues mira, creo que puedo cambiar algo en lo que estoy haciendo. Han sido jueces, ¿eh? También ha habido abogados y tal, pero sobre todo jueces. Bien, yo lo que pretendía con mi libro era ayudar a los jueces, precisamente, a valorar la prueba. Y a que ustedes, los abogados, porque me imagino que la mayoría de los que están aquí, pues son abogados, no sentirán la frustración que normalmente sienten cuando después de haber presentado toda la prueba ante un tribunal y haber presentado los testigos, y haber presentado la documentación, y haber armado todo el aparataje realmente para que a uno le den la razón y le hagan justicia, de repente, el juez se despacha diciendo que en virtud de Susana Crítica, aquello no es como uno dice. Oiga, perdón, explíquemelo, ¿cómo que es Susana Crítica? O sea, usted explíqueme lo que es Susana Crítica. Entonces, a lo mejor, alguno más ilustrado, pues, te dice, no, bueno, en virtud de las máximas de experiencia que he utilizado en la sentencia, ya, vale, muy bien, ¿y qué máximas de experiencia ha utilizado usted? Dígamelo. Bueno, son las máximas de la vida, de la ciencia, de, 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 ¿de qué? ¿De qué? ¿Me lo puede explicar? O sea, ¿usted me puede explicar por qué ha creído a ese señor, a ese testigo? O sea, ¿por qué le ha parecido creíble? Bueno, a ver, es que esto, a ver, tú no lo entiendes, porque claro, porque no eres juez. Si tuvieras experiencia, tú ya sabrías que en una sala de justicia, al cabo de un cierto tiempo, pues uno, ya con su intuición, adivina bastante bien quién está mintiendo y quién no está mintiendo. ¿Ustedes, ustedes se imaginan que un juez dijera eso en una sentencia? O sea, mi intuición me dice que ese testigo mentía. ¡Guau! A partir de ahí, que abra un gabinete de adivinación de hechos paranormales y del destino de las personas, porque creo que va a ganar más que como juez, probablemente. Porque claro, porque yo les digo la verdad, es que no lo sé cómo lo hace y él tampoco. Y él tampoco. Sencillamente se deja llevar por cosas que ha visto, por reacciones humanas que le parecen que llevan a una determinada conclusión. El otro día leía la sentencia de un juez que decía la persona, esta persona es culpable porque en cuanto subimos a esta persona al lugar donde supuestamente habían sucedido de los hechos se derrumbó. Bueno, a lo mejor se derrumbó porque no le habíais dado de comer en todo el día. Cosa que era cierta, además. A lo mejor se derrumbó pues porque una persona que tiene una formación universitaria y que jamás se ha visto inmersa en un proceso penal por homicidio y que además muy probablemente ni siquiera ha sido culpable, pues cuando va viendo que la llevan de aquí para allá y la han interrogado pues en diferentes formas y con diferentes tonos a lo largo de varios días pues a lo mejor es posible que tenga un momento en el cual efectivamente no es que se derrumbe, es que se caiga de rendida. O sea, es una persona que no duerme. O sea, ustedes no sé si han pasado por algún calabozo alguna vez, o sea, pero, 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 ¿saben lo que es estar ahí dentro? Y en cambio el juez había derivado de eso y claro, como se derrumbó seguro que es culpable y seguro que fue ese sitio y les aseguro que aparte del hecho de que se derrumbó no había nada, nada que acusara a esa persona. Absolutamente nada. Vale. ¿Por qué les digo esto? Miren, yo en esta breve charla de hoy en la cual además estoy completamente dispuesto a contestar a todas las preguntas que ustedes me quieran formular y los que sean abogados no tengan ningún miedo en formularme temas concretos que tengan en sus escritorios, en sus despachos, les voy a contestar sin ningún tipo de problema, no tengan problema, pues, se lo estoy contando básicamente para que ustedes tengan una idea muy clara. Lo primero que hay que excluir en la valoración de la prueba es la intuición. Eso es lo primero. Uno no puede decir nada como juez en una sentencia si no motiva, si no dice el por qué, la razón de por qué está diciendo aquello. No, no, la intuición no vale para nada, absolutamente para nada. No, no, dígame por qué. La regla de oro, como lo ha expuesto Tarufo más de una vez, es que lo que no se puede motivar no existe para el juez. Claro, a lo mejor existe, sí, pero si el juez no puede motivar que efectivamente aquello ha sucedido, no lo puede poner en la sentencia, punto, sin más, sea civil o sea penal, da exactamente lo mismo, no se puede poner aquello que no es motivable, en absoluto. Con lo cual, efectivamente, insisto en esta valoración, la intuición se queda completamente fuera de juego en materia judicial. Vale, y entonces ustedes me pueden decir, vale, entonces si la intuición no sirve para nada, es decir, si el juez no puede acudir a su experiencia más o menos aprendida pues a lo largo de los casos que ha conocido, etcétera, etcétera, entonces, bueno, realmente, ¿a qué acude? Ah, claro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ese siempre ha sido el problema, ese siempre ha sido el problema. Claro, fíjense, la historia de la valoración de la prueba es tan antigua como la historia de los juicios, es decir, todo juicio, y más en épocas remotas, pues precisaba valorar la prueba. Bueno, y a partir de ahí, la historia del mundo pues ha ido conociendo diferentes soluciones a esta dificultad de valoración de la prueba. Fíjense, en principio, pues le decía al juez que, oye, que valorara la prueba pues como le pareciera, ¿no? Bueno, y a partir de ahí pues los interrogaría y según sus impresiones que no tenía por qué motivar en este momento arcaico pues dictaría la sentencia que fuera. Bien, pero ya hay algunos que se dieron cuenta de que esto era muy complicado y como era tan complicado se acudió a dos soluciones alternativas. Una, o a veces cumulativas incluso, una, decirle al juez, mira, vamos a ver, yo comprendo, el legislador, le dice al juez, yo comprendo que tú no puedes saber si un testigo miente o no miente, correcto, fantástico, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer es esperar a que te vengan tres testigos que te digan exactamente lo mismo y entonces a esos los creerás. Eso es la prueba legal. Ese es justamente el origen de la prueba legal que se remonta nada más y nada menos que al código de Hammurabi, estamos hablando de hace muchísimos siglos, prácticamente cuatro mil años. Bueno, otra solución, la que más emplea en las sociedades más arcaicas es el recurso a la ordalía. ¿Qué es la ordalía? El juicio de Dios que se le llama, es decir, a una persona pues dice, vamos a ver, tú estás mintiendo o no estás mintiendo, no, yo digo la verdad, bueno, no lo sé si dices la verdad, bueno, como no sé si dices la verdad, mira, vamos a agarrar este hierro, lo vamos a poner en el fuego y cuando lo saquemos del fuego tú lo vas a agarrar con la mano, si te quemas, mientes y si no te quemas, Dios te ha protegido y por tanto estás diciendo la verdad. Claro, ustedes figúrense la cantidad de condenados que Dios aprueba. Otros lo hacían con veneno, otros los tiraban al río a ver si nadaban o no nadaban y bueno, si se ahogaban pues es que, en fin, ya sentencia ejecutada, ¿no? Digamos, hacían trampas con el veneno por supuesto, es decir, cuando querían librar a alguien pues entonces le ponían menos o no le ponían sencillamente, bueno, en fin, todos estos son métodos bestiales pero piensen ustedes que en estos métodos está el origen de algo en lo que la gente en general confía mucho y yo la verdad es que no sé por qué y lo quiero compartir con ustedes también, que es el tema de los juramentos. Ayer leía un artículo que me han dado para evaluar en el cual una persona de América Latina, no de su país, de otro, decía hay que ver, hay que valorar también la consistencia que le da a la prueba testifical el hecho de que el testigo tenga que prestar juramento. Y yo la verdad me quedé bastante perplejo cuando leía aquello porque a ver, un juramento al fin y al cabo ¿qué es? Un juramento es que un señor jura por Dios o por alguna otra cosa santa como decían las partidas que va a decir que va a decir la verdad. Bien, ¿y qué ocurre si no la dice? Le cae un rayo encima. ¿Ustedes conocen a alguien que haya quebrantado un juramento? Lo voy a preguntar de otra forma, ¿ustedes conocen a alguien que no haya quebrantado un juramento? A ver, el juramento es sencillamente un sustitutivo de la ordalía, es decir, ya no hace falta agarrar el hierro fundido, sino que la persona jura y a partir de ahí pues cree que Dios la castigará si es creyente, si es muy creyente, si no es creyente, es absurdo. La promesa más absurda todavía, o sea, porque dicen, no, es que este no es creyente que prometa. Miren, si al juramento se le quita la eficacia religiosa, entonces es que ya no tiene ningún sentido. Claro, ¿qué sentido tiene que prometer solemnemente? Pero no me refiero únicamente a una sala de justicia, me refiero a los juramentos de presidentes, de magistrados, de todo. O sea, ¿qué sentido tiene hacer esa especie de acto iniciático en el cual a uno le imponen una banda, prácticamente le dan una medalla o lo que sea, y entonces jura solemnemente, a ver, es que el juramento no es magia. Es más, la Iglesia Católica desde 1215 está impidiendo, está prohibiendo la participación de los sacerdotes en esos juramentos, en esas ordalías en concreto. Claro, ¿qué sentido tiene mantener actualmente nuestras leyes los juramentos? Ninguno, habría que suprimirlos todos. Porque claro, hace falta que un testigo jure para que sepa que tiene que decir verdad y que si no dice la verdad va a ser condenado por falso testimonio. Pínsenlo un poco. ¿Hace falta? No, no hace falta. Un testigo cuando habla ya sabe que tiene que decir la verdad, si no, directo, a una imputación penal. Naturalmente. Claro, hacer esa especie de pantomima ahí con el juramento, pues no, no tiene ningún sentido, ni uno es más creyente, ni mejor cristiano, por eso, todo lo contrario. Si sigues realmente una doctrina de la iglesia es peor cristiano, precisamente por haberlo hecho. Por tanto, pues esto habría que suprimirlo. Bueno, estos fueron los enfoques iniciales, ¿no? La ordalía, la prueba legal, lo que les he dicho antes, lo de los tres testigos, o que también, por ejemplo, se le diga a un juez, mira, todo lo que tengas en un documento que te haga un notario, o sea, un escribano público, esto será prueba plena. Esto todavía existe en el proceso civil, ya lo saben. Esto es otra prueba legal. A ver, ¿ustedes no conocen a ningún notario que haya dado falsa fe de algo? En fin, no hace falta que me lo digan, ya veo sus caras, es evidente, ¿cuál es su respuesta? Y además es que lo vemos todos, ¿cómo vamos al notario? ¿lea aquello? Ay, no, esto está equivocado un momento, tal, luego lo cambia, el día sigue, o sea, esto no es presentable. Es decir, que los notarios existieran, pues hace 800 años, cuando no había videocámaras, pues tiene sentido, actualmente, es una estupidez confiar en alguien, que es un ser humano exactamente igual que los demás, no está tocado por el dedo divino para nada, para que nos dé fe de algo. No, o sea, eso hay que actualizarlo, evidentemente, ¿no? Bueno, y esto es lo que había habido. Claro, ustedes comprenderán que con estos mimbres, o sea, fíjense, los juramentos y la prueba legal, con esto se valoraba la prueba hasta el siglo XVIII. Claro, ustedes comprenderán que Jeremy Bentham hiciera un alegato durísimo que les recomiendo a todos que lo lean, por favor, en su libro El tratado de las pruebas judiciales, que ni siquiera escribió él, se lo escribieron, son unos apuntes que tomaron de Bentham cuando estuvo en Francia. Bueno, pues verán la primera parte que es terrible, o sea, el ataque frontal que hace contra el sistema legal de valoración de la prueba, diciendo que, pero bueno, ¿qué es eso de que tres testigos son más creíbles que uno? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? De verdad, merece la pena, son pocas páginas. Háganlo y ya verán cómo van a leer algo verdaderamente interesante que les va a dar mucha luz sobre este tema. Bueno, después de lo que dijo Bentham, pues claro, la doctrina reaccionó, poco a poco, pero fue reaccionando. Entonces dijeron, bueno, quizás habría que volver al sistema de valoración libre de la prueba, es decir, que el juez no se vea atenazado por aquello que dicen las leyes de los tres testigos, del documento público antenotario y tal, sino que realmente pueda valorar libremente ese documento, pueda valorar libremente a los testigos, pueda decir si le parecen creíbles, no, etcétera. Bien, bien, correcto, pero claro, pero ahí tenemos el problema. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, pues nadie se lo dijo al juez, ¿eh? Sencillamente, en el siglo XIX, Sabigny, entre otros, le decían a los jueces, bueno, vamos a ver, ustedes tienen la libertad de valoración de la prueba, pero piensen que cuando motivan tienen que ser lógicos, ¿eh? O sea, tienen que utilizar la lógica, no pueden ir en contra de la razón humana, tienen que, oh, claro que no puedo ir en contra de la razón humana, a ver, no hace falta ni decirlo, por favor. O sea, claro que yo con la valoración libre de la prueba no puedo hacer lo que me venga en gana, por supuesto que no, tengo que seguir las reglas de la lógica, a ver, como en cualquier acto humano si quiero que me salga medianamente bien, por supuesto, pero, ¿pero cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque es que tengo una persona aquí delante que me está hablando y yo no sé si miente o no, ¿cómo sé si miente o no miente? Eso es lo que yo quiero saber. Oiga, ¿cómo sé yo si este documento está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad? Bueno, léalo, ya, pero mire, es que lo leo y... Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, pues sí, pues será cierto, pero no sé por qué. Vale. Pasa el tiempo, llegamos ya al siglo XX, postrimerías del siglo XX, y entonces empezamos ya a tener una atención doctrinal por la prueba que no había existido antes. Y algunos autores, sobre todo en España, particularmente Serra Domínguez o Muñoz Sabaté, empiezan a prestarle atención a esto de la prueba. En Italia ya se la había prestado en parte Carneluti a principios de siglo, pero el que definitivamente le presta atención a todo esto es Miquel de Tarufo, sin duda de ninguna clase. Sin duda de ninguna clase. Y él opta por un enfoque epistemológico. Es decir, él, de alguna forma, sigue la línea que se había venido manifestando en el siglo XIX, pero le da forma y contenido, que es lo importante. Dice, bien, el juez tiene que seguir la lógica humana. Perfecto. Pues entonces vamos a explicarle al juez cómo realizar un juicio con los diferentes datos que tiene en el proceso para que llegue a una conclusión. Es decir, le vamos a enseñar al juez cómo organizar las diferentes inferencias, deducciones, llámenle como quieran, entienden lo que quiero decir, ¿no? Cómo organizar las diferentes inferencias para llegar al resultado que queremos, que es, efectivamente, la valoración de la prueba. Bueno, y con esto se avanza mucho. Es decir, este mismo enfoque pues lo sigue Jordi Ferré también, también lo sigue Marina Gascon, lo siguen otros autores. Hay una parte de ello que está basado en el enfoque estadístico de Cohen, que, bueno, que trazó un método que es muy útil en materia de valoración de la prueba, que es básicamente el siguiente. No tengas por probada una hipótesis si no has descartado antes las hipótesis contrarias. Es decir, cuando uno es juez lo que tiene que hacer no es únicamente dirigirse hacia una hipótesis en el sentido de que vamos a ver hay un niño muerto, han sido los padres. No, piensa que ha podido ser el vecino, que ha podido ser alguien que el niño conoció en una red social, porque actualmente eso existe. Ha podido ser el mismo niño que se ha suicidado de alguna forma. O sea, planteate otras hipótesis porque en el proceso no únicamente tienes que probar esa hipótesis principal que te parece correcta, sino que tienes que descartar hipótesis alternativas. Eso es importantísimo, importantísimo. Bueno, realmente este método ayuda mucho, por supuesto, con lo cual este enfoque epistemológico que les estoy diciendo realmente ayuda a los jueces. O sea, por lo menos les marca un poco el camino a seguir. Y eso está bien. También les ayuda a motivar la prueba, es decir, hacer su sentencia, a decir, a ver cómo organizar los hechos, a ver cómo explicarlos, cómo explicar que tal prueba se relaciona con tal hecho y que el resultado es este. También les habla de cuál tiene que ser el grado de confirmación de una hipótesis, es decir, hasta qué punto tengo que tener por probada una hipótesis para darla por cierta, que básicamente es la posibilidad preponderante, es decir, no sea la mitad más uno, sin más, por lo menos en el proceso civil, en el proceso penal dicen que es algo distinto. Bueno, pero el problema es que este enfoque epistemológico, por mucha importancia que ha tenido, que realmente la tiene, insisto, y por mucha utilidad que realmente le provoca a los jueces a la hora de motivar sus sentencias, este enfoque sigue sin decirle al juez si el testigo es creíble o no es creíble. Sigue sin decirle al juez si el documento es creíble o no es creíble. Me van siguiendo la idea. Ven que eso es lo que falta. Sigue sin decirle al juez si ese dictamen pericial que yo tengo ahí que es fantástico, bueno, es fantástico me lo parece porque yo no tengo ni idea de derecho porque soy juez, soy jurista, no soy ni ingeniero, ni biólogo, ni nada que se le parezca. Bueno, ¿por qué es creíble ese dictamen? Tampoco nos lo dice realmente esta dirección epistemológica. Bueno, es por ello por lo que hay otros enfoques, hay en Estados Unidos por ejemplo se sacan el tema de encima con algo llamado teorema de Bayes que básicamente consiste en hacer un juicio estadístico sobre los posibles indicios que haya habido en aquel caso y bueno, ese juicio pues da un resultado, resultado que la mayoría de las veces es falso por otra parte, pero bueno, ellos se sienten muy tranquilos sobre todo porque allí tienen juicios por jurados y claro, y que el fiscal le pueda decir al jurado que la posibilidad de que el acusado sea culpable es del 85%, claro, el jurado le deja muy tranquilo aunque no entienda nada aunque no entienda nada porque es que no se puede hacer o sea, esa fórmula ahora si luego quieren se lo explico un poco mejor pero es que ya prescindo de hablar más del teorema de Bayes porque es que realmente no va a ninguna parte es decir, ojalá tuviéramos una fórmula matemática que nos dijera la posibilidad de que una persona haya cometido un delito pero es que eso no existe no existe, es que es como una bola de cristal o sea, no existe, no tiene sentido. Bueno, otras direcciones han intentado también ayudar en esta materia por ejemplo, la psicología, la psicología del pensamiento o psicología cognitiva llámenle como quieran nada que ver con Freud ni con un diván ni con el psicoanálisis ni con ninguna película de Woody Allen o sea, no se asusten es una parte pues bastante seria de la psicología y que realmente tendríamos que aprender todos los juristas porque nos sería muy útil sobre todo en materia de persuasión sobre todo en materia de persuasión pero también para para de alguna forma avanzarse a cómo va a pensar una persona es decir, muchas veces los juristas queremos avanzarnos a los acontecimientos oye, ¿qué va a hacer el juez en esta sentencia? ¿cuántas veces querríamos saberlo antes del final del juicio? ¿o qué va a hacer el contrario? Bueno, realmente la psicología cognitiva les puedo asegurar yo que ayuda mucho mucho a adivinar eso porque ahí es donde uno descubre que los seres humanos pues la verdad es que somos un tanto simples a la hora de ejecutar decisiones y saber por qué las tomamos normalmente lo que hacemos los seres humanos para tomar una decisión o sea, como por ejemplo si bebo agua o bebo cerveza ahora mismo pues es hacer un juicio estadístico muy muy bruto o sea, muy amplio de decir bueno, en otras ocasiones ¿qué he hecho? ¿he tomado cerveza antes de una conferencia y cómo ha salido? mal vale, pues entonces voy a tomar agua porque el agua pues no no me produce no produce ningún efecto en mi cerebro vale, pues venga, pues tomo agua es decir, uno hace un juicio estadístico así de una forma bastante 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 poco ajustada o sea, bastante poco precisa pero bueno, pero es una forma de explicar cómo actúan los seres humanos y les aseguro que actúan así ciertamente otras veces actúan de otra forma ustedes por ejemplo si yo les pregunto ahora cuando sienten más miedo cuando suben a un carro o cuando suben a un avión supongo que me dirán que tienen más miedo cuando suben a un avión ¿no? y en cambio si miran la estadística creo que no nos atreveríamos nadie a subir jamás nunca más a un automóvil porque claro porque las muertes que ha habido en accidente de automoción son enormemente más altas que las que ha habido en accidente de avión es decir, no tiene ningún sentido que tengamos miedo ahí arriba ninguno si después de esta conferencia pasa algo mi viaje de vuelta no piensen que yo había sabido nada ni nada de esto pero bueno no ¿eso qué es? es también un juicio estadístico mal hecho evidentemente pero que se basa sobre todo en lo que yo soy capaz de recordar con más facilidad es decir, aquello que me ha impresionado más eso también es otra forma de decidir o también por ejemplo otra forma de decidir que está en derecho tiene una importancia tremenda porque la vemos constantemente es una cosa que se llama anclaje y ajuste tiene un nombre muy feo y que provoca un error del pensamiento que se llama sesgo de confirmación les explico y ya verán como es mucho más sencillo que todo lo que les estoy diciendo ahora vamos a ver ¿ustedes nunca han tenido a una persona delante que está muy convencida de algo? sí ¿han conseguido hacerle cambiar de opinión? ¿la mayoría de las veces? no ¿por qué? ¿qué han visto que hace la persona? ustedes le van dando razones mira que por aquí mira que esto mira que el otro ¿y qué es lo que hace la persona? agarra esas razones las reinterpreta y las utiliza para fundamentar todavía más su opinión es decir hace justamente lo contrario de lo que queremos que haga eso se llama sesgo de confirmación es decir o sea la persona toma esas razones que contravendrían su juicio inicial en favor de algo que es erróneo pero que él no es capaz de ver que es así bueno esto en materia judicial tiene una incidencia tremenda o sea cuando el juez al principio del proceso se convence de que algo ha ocurrido pierdan toda esperanza como decía la divina comedia a partir de ahí toda la prueba que vea o sea ya va a ver únicamente lo que quiera ver va a ir confirmando 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 porque es mucho más sencillo confirmar la hipótesis inicial que no montar otra hipótesis alternativa bueno claro esto ayuda a valorar la prueba ayuda pero a lo que más ayuda es a saber qué errores puede cometer el juez cuando valora la prueba es decir puede ayudar pues por ejemplo para saber que el juez a un testigo no le va a creer sobre todo si viene de determinada extracción social ayuda también pues a saber que los jueces y lo civil le dan una importancia tremenda a los dictámenes periciales y a los documentos y mucho menos pues a los testigos y sobre todo le ayuda al juez a ser consciente de estos errores es decir la idea esta de que todo testigo miente pues no esto era así efectivamente en el sistema de la prueba legal ¿por qué? porque necesitabas a tres testigos y tú pues escogías a tres amigos claro que mentían por supuesto es que si no no los traes claro que sí ahora esto aunque pueda seguir siendo así o se planifique a veces la estrategia procesal de un caso de esta forma ya no es exactamente exactamente así bueno todo esto ayuda pero seguimos seguimos sin llegar al punto o sea ustedes me dirán a ver este hombre lleva ya hablando 25 minutos pero no hemos llegado al punto o sea es decir ¿cuándo un testigo es creíble? ¿cuándo un documento es creíble? es decir ¿por qué me creo un documento? ¿por qué me creo un testigo o alguien que declara? bien se lo voy a explicar en esta última parte de mi intervención llevo hablando más de 25 minutos pero ¿para qué les voy a decir la verdad? bien miren lo que tiene que hacer uno a la hora de valorar cada medio de prueba es en primer lugar ver que ciencia está involucrada con cada medio de prueba es decir uno tiene que dejar de pensar como jurista que el derecho es una campana dentro de la cual está todo y que fuera de la cual no hay vida no, no, no al contrario fuera de la campana hay vida y mucha y nos puede ayudar muchísimo a resolver un caso concreto como así tiene que ser y entonces tenemos que fijarnos en qué ciencia está implicada con cada medio de prueba bien dividamos la explicación por tanto un medio de prueba el primero que les voy a explicar es el de los interrogatorios da igual que sean testigos que sean partes o incluso que sea un perito da lo mismo el interrogatorio se valora de la misma de la misma forma con las matizaciones que les diré a continuación bien ¿cómo se valora esto? jurídicamente es imposible es decir el derecho no nos ayuda a valorar esto no nos dice nada o sea como muchas de las leyes dicen que no que lo valores según la regla de la sana crítica o que si una de las partes te jura entonces le creas completamente no cualquiera de las dos cosas o no nos dice nada o es absurda no ¿qué es lo que hay que hacer? lo que hay que hacer es acudir a la ciencia que realmente hace que los testigos perdón que los declarantes pues puedan ser valorados certeramente que es lo que se llama la psicología del testimonio fíjense nuevamente la psicología insisto completamente alejado de cualquier gabinete psicológico gestalt de lo que quieran o sea no tiene absolutamente nada que ver o sea es una materia absolutamente científica con una experimentación detrás de ella tremenda y realmente muy muy eficaz bien ¿qué nos dice la psicología del testimonio? pues bien varias cosas que es importante que ustedes tengan presentes porque después de que yo hable ya verán como sí que son capaces de saber si una persona miente o no miente al menos de adivinarlo mejor miren en primer lugar lo que nos dice la psicología del testimonio es que los seres humanos tenemos muy mala memoria muy mala memoria o sea ustedes pues vamos pueden de alguna forma pensar pues que sí que gozan de mucha memoria para todo lo que hacen y en cambio pues ya verán que al final pues exactamente pues no es realmente así por ejemplo ¿de qué color es mi corbata? oiga yo les he dicho antes el tiempo que llevaba hablando no para agobiarles con el tiempo sino para que ustedes fueran conscientes del tiempo que llevaban viendo mi corbata y como la mayoría de ustedes no eran capaces de recordar a pesar de que me han estado mirando todo el rato algunos con especial atención su memoria es mala igual que la mía si ustedes me preguntan ahora mismo qué tengo detrás mío les puedo asegurar que no tengo ni idea ni idea no lo sé no lo sé ojalá sea algo bonito y que adorne bien con el ponente pero la verdad es que no tengo ni idea de lo que hay cuando me levante pues lo veré y entonces pues me daré cuenta de lo que hay la memoria es mala y además se pierde muchísimo conforme pasan los días se mantiene unas 48 horas aproximadamente a las 48 horas ha bajado muchísimo el nivel de recuerdo y a partir de ahí la memoria se va perdiendo más lentamente pero empieza un nuevo riesgo que es el hecho de tener falsas memorias como dicen los ingleses falsos recuerdos que dice Margarita Díges por ejemplo ¿qué es esto? pues básicamente recuerdos de que algo ha ocurrido y que en realidad no ha ocurrido o sea ustedes por ejemplo pueden hacer un relato de la conferencia que han visto hoy aquí y de las bromas que hemos hecho al principio el doctor Neira y yo y y bueno y hoy recordarán más o menos todo lo que dijimos y dentro de unas semanas habrá gente que jurará el doctor Neira y yo nos vamos a casar y que dijimos eso y que dijimos eso eso creo que lo hace para que se despierte alguna parte del auditorio bien esto es así entonces claro ustedes imagínense en las condiciones en las que celebramos normalmente los juicios han pasado meses o años después de haber acaecidos los hechos claro las oportunidades de que se hayan introducido falsos recuerdos en esa persona son tremendas tremendas eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar esta prueba es decir o sea que una persona que declara pues oye no es tan fiable como puede parecer o sea aquello de lo vi con mis propios ojos la persona afirmó vehementemente y dajantemente que recordaba aquello no hagan ningún caso del tono que utilice una persona no sirve para nada o sea eso es lo que hace un estafador claro te dice las cosas con mucha convicción y tú te las crees o sea pero eso lo sabe cualquier actor es decir no tiene ninguna importancia no miren jamás los gestos de un declarante no sirve para nada ni los gestos de la cara ni de los brazos ni si se mueve mucho poco suda no suda mira los ojos eso no sirve absolutamente para nada eso sí ustedes cuando vayan al aeropuerto por ejemplo o a cualquier librería encontrarán un apartado de estos libros exactamente de autoayuda y esas cosas que tienen nombres apasionantes como quien se ha comido mi queso y cosas de estas que les van a decir como adivinar lo que piensan tus semejantes y uno lo va a comprar candidamente pensando que sí que a partir de ahí uno va a saber si el de delante le quiere o no le quiere y cosas de estas y evidentemente se va a encontrar con la frustración porque los gestos de la gente son absolutamente desorientadores es más volvamos al principio ustedes se imaginan una sentencia en la que el juez dijera que crea el testigo porque miraba fijamente a los ojos no sudó y no titubeó a la hora de hablar ustedes se imaginan que una sentencia dijera eso es estúpido alguna lo ha dicho que esto ya sí que es increíble pero alguna lo ha dicho pero claro cuando ves una sentencia está en estos términos hasta en algún texto legal también dice algo parecido la ley de enjuiciamiento criminal española entre otras bien no hagan ningún caso miren lo primero que enseña la psicología del testimonio es que no se tiene que valorar al declarante a la persona del declarante es decir prescindan de si es el tío el sobrino el amigo déjenlo lo que hay que valorar es lo que dice el declarante es decir no hay que valorar al testigo hay que valorar al testimonio el testimonio lo que dice la declaración y eso sí que es más fiable ¿por qué? porque si ustedes tienen presente cuatro parámetros principales que yo les voy a decir aquí a continuación y que son también los que utiliza más en general la psicología del testimonio verán que ya les es más fácil adivinar si alguien ha mentido o no ha mentido primer parámetro que la declaración sea coherente es decir que el testigo no se contradiga bueno si no se ha contradicho en lo que ha declarado pues hombre pues parece que puede decir la verdad ¿no? segundo parámetro la contextualización es decir que el testigo o el declarante es decir la parte quien sea sea capaz de reproducir el lugar donde sucedieron los hechos bueno o sea si alguien recuerda que esto era una sala grande y que las sillas eran de color rojo o morado y la mesa también y que estuvimos dos personas aquí en la mesa pues bueno ciertamente ha estado aquí ¿no? bueno está bien ¿qué más? tercer parámetro que haya corroboración de lo que está diciendo el declarante es decir que otras pruebas corroboren lo que dice el declarante esta es muy segura es tan segura que es la primera que utilizó la historia del mundo esto de los tres testigos tiene una explicación es que claro que lo diga uno y que lo corroboren dos más es decir no andaban tan desencaminados pero claro pero hay que escuchar a los testigos no únicamente que digan bla bla y bla y que digan los tres lo mismo no bien cuarto criterio cuarto criterio y último valorar la existencia de lo que se llaman comentarios oportunistas es decir que el declarante diga tengo una gran memoria lo recuerdo perfectamente conozco a esta persona desde que era pequeña y es una magnífica es un magnífico ser humano yo siempre suelo ir por ahí por tanto me acuerdo perfectamente tengo una gran experiencia en este tema a ver no es que nadie le ha preguntado sobre eso nadie le ha preguntado ni sobre su experiencia ni sobre su memoria ni sobre la mente privilegiada que usted tiene usted le ha preguntado si usted recuerda esto o no recuerda esto y que recuerda sobre todo bueno cuidado no tomen estos cuatro criterios por favor como una biblia no los tomen al pie de la letra porque hay que tenerlos hay que valorarlos en cada caso concreto por ejemplo un testigo que es perfectamente coherente ¿es creíble? claro algunos pueden decir que sí y otros probablemente con mejor criterio puedan decir mira una persona que declara de forma completamente coherente teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes de que la gente tiene mala memoria una persona que declara de forma completamente coherente a lo mejor es que se ha preparado unas cuantas veces su declaración con su abogado ¿cierto? con lo cual un cierto grado de incoherencia no está mal contextualización hombre sí está bien que la persona recuerde ciertas cosas pero cuidado con lo de la contextualización porque esto es muy fácil de decir ¿usted recuerda si en esta sala había madera o no había madera? y que la persona diga pues mira pues no me acuerdo ¡ah! no estuvo en esa sala no es que es posible que no recuerde que había madera si yo ahora mismo les digo a todos ustedes que alcen la vista al techo por favor y me digan de qué color es el suelo ¿verdad que no lo saben? y lo han pisado varias veces o sea ya han estado aquí todo el rato y además seguro que han mirado hacia abajo y no lo saben a ver tienen que ser detalles obvios obvios como más o menos la hora en que se hizo esta conferencia cuánto duró más o menos más o menos el tono de voz que tenía por ejemplo el conferenciante si tenía un tono de voz más agudo más grave el mío es claramente grave por ejemplo ese tipo de cosas sí que se pueden recordar pero claro pero no le digan que recuerden el número de extintores que había en esta sala claro es que eso es imposible de recordar las corroboraciones eso sí es un detalle bastante seguro es decir si otros medios de prueba coordinan con lo que está diciendo el declarante a eso sí que hay que atender bastante comentarios oportunistas cuidado vamos a ver que un litigante es decir que una de las partes haga comentarios oportunistas es lo normal se está jugando su interés ahí en el juicio claro que va a hacer comentarios oportunistas ¿cómo no? ¿cómo no? que un familiar haga comentarios oportunistas pues claro es el familiar es el amigo normal ningún problema que un perito por ejemplo un experto perito le llaman aquí también ¿no? que un perito le haga comentarios oportunistas cuando ustedes los abogados le preguntan sobre su dictamen pericial él se pone nervioso y entonces empieza a decir cosas perfectamente normal a ver cuando un perito va a un juzgado piensa un médico lo que sea piensa que está rodeado de una caterva de burros básicamente que somos venimos a ser nosotros los juristas que no tenemos ni idea de su ciencia entonces claro cuando le ponemos encuesta lo que está diciendo se pone nervioso y eso muchas veces se excita para provocar la incredibilidad de su testimonio no es normal que se ponga nervioso y eso no hay que atender es decir cuidado no lo tomen al pie de la letra lo que he dicho por favor es decir piensen que es una muy buena pauta para el juez para poder motivar porque un juez sí que puede decir en una sentencia no creo al testigo porque fue coherente no incurrió en contradicciones manifiestas era capaz de recordar más o menos el lugar donde sucedieron los hechos cuánta gente había más o menos la sala que era etcétera además otras pruebas corroboran con lo que han dicho y no se ha destacado especialmente pues ningún comentario oportunista en su declaración eso un juez lo puede decir en una sentencia y eso sí que es creíble eso sí que es estar bien motivada esa sentencia y bien valorada porque por lo menos me dan una razón de por qué realmente le parece creíble incluso lo pueden utilizar en su vida cotidiana y verán que efectivamente funciona no miren a la cara de la persona que se lo está contando no les va a decir una mentira probablemente escúchenle es lo más importante o sea no se queden con la impresión que les causan de las personas eso es una estupidez escuchen a la persona lo que dice y vayan valorando lo que vayan diciendo y ya verán como hacen juicios mucho más correctos sobre la personalidad de la gente otra cosa importante la forma del interrogatorio estamos muy acostumbrados a hacer el interrogatorio de forma interrogativa valga la redundancia es decir siguiendo un poco el modelo anglosajón preguntándole directamente al testigo usted estuvo en tal lugar a tal hora sí usted vio a tal persona sí vio como le asestaba una apuñalada sí fue usted el autor de la apuñalada no que está usted diciendo fue usted el autor de la apuñalada no bueno y entonces ya empezará a castigar y a asedir al testigo porque es un testigo hostil o así lo creen ellos y bueno y básicamente pues someterle a unas torturas psicológicas en toda regla es decir a una vulneración de su integridad psíquica sin más y lo digo y lo he dicho varias veces y lo tengo por escrito es decir no me da ningún miedo afirmar esto porque es que es la pura verdad es más es más cuando uno ha leído lo suficiente psicología del testimonio sabe que cuando uno asedia un testigo es lo mejor que puede hacer para que el testigo acabe declarando lo que uno quiere no la verdad que es lo que estamos intentando buscar eso es importante muy muy importante saberlo bueno forma interrogativa del interrogatorio no hay que huir de eso ¿por qué? porque lo que siempre te recomiendan es que no introduzcas información en las preguntas es decir no preguntes ¿estuvo usted en tal sitio a tal hora? no ¿dónde estuvo usted tal día? esa es la pregunta ¿vió usted cómo las estaba la apuñalada? no no teniendo usted en cuenta que estuvo allí ¿qué vio? a lo mejor no vio ninguna apuñalada vamos a ver y le dejamos hablar eso es lo que se llama la forma narrativa del interrogatorio es más lenta evidentemente requiere más paciencia pero es muchísimo más eficaz muchísimo más eficaz también demostrado claramente por las estadísticas que se han hecho y la experimentación que se ha hecho por esta materia insisto cuesta un poco más hay que convencer al juez de que es la mejor forma de hacerlo que el juicio probablemente se va a demorar un poquito más pero desde luego arroja más verdad que cualquier que cualquier otro método interrogatorio desde luego insisto abnegan de cualquier de cualquier método de presión al testigo o a cualquier declarante eso no sirve para nada y desorienta completamente a la justicia que es la que tiene que declarar finalmente la realidad de los hechos bien ¿satisfechos? prueba pericial tengo delante de mí un papelote que me está diciendo un montón de términos de medicina que yo no entiendo no sé qué me está diciendo aquí yo estoy llevando un caso sobre una patente de un medicamento y me están aquí hablando de una serie de procedimientos de elaboración de esta medicina y no entiendo nada absolutamente nada bien ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer para valorar digamos estos dictámenes periciales? bien en primer lugar lo que hay que valorar sin duda es no únicamente el dictamen pericial sino que lo que hay que valorar sino que lo que hay que valorar es el perito al perito el perito tiene que traer una hoja de vida un currículum vita llámenle como quieran al proceso tiene que decirnos quién es si solamente cursó los estudios en no sé qué universidad y a partir de ahí no ha hecho ni un dictamen pericial o no se ha dedicado a su ciencia bueno pues eso es valorable o una persona que solamente se dedica a trabajar para la justicia y solamente hace dictamen periciales claro a lo mejor es el típico que tiene en su computador la plantilla del dictamen entonces bueno pues va cambiando los nombres y va diciendo lo mismo en todos los casos y eso también ocurre bueno tenemos que valorar ese currículum es un dato objetivo a ver si es un perito contradictoria o no lo es bueno qué más una vez que hemos valorado al perito y su prestigio etcétera tenemos que ver también el dictamen claro qué es lo primero que puede valorar un juez del dictamen pericial en primer lugar que sea coherente un dictamen pericial sí que tiene que ser coherente es que si no lo es ya paga y vámonos claro no es como un testigo no tiene que recordar nada no no es un señor que ha ido a un lugar a hacer una prueba ha visto una serie de cosas y a partir de ahí ha sacado unas conclusiones es que si eso no es coherente en fin fuera también tiene que estar bien redactado es decir el dictamen tiene que ser accesible el dictamen tiene que ser accesible directamente es decir o sea que realmente nos lleguen las ideas claro si el perito se pone a decir ahí una serie de tecnicismos que no entendemos nadie absolutamente nada pues en fin como si me hablan en chino claro no sé si algún día pues asisto a la conferencia de una persona de un idioma que no conozco pues a lo mejor me parecerá por sus gestos que ha hecho una conferencia brillantísima pero es que no ha entendido nada pues esto es lo mismo esto es lo mismo el dictamen hay que entenderlo y si no se entiende lo que hay que hacer es citar al perito para que nos lo explique bueno pero claro llega un momento en el cual ya te tienes que meter directamente en el dictamen es decir oye como valoro yo esto bueno aquí nos ha ayudado bastante una serie de sentencias que hubo en Estados Unidos con algún antecedente previo que son las sentencias Daubert son unas sentencias que se hicieron en los años 90 del siglo pasado y que arrojaron luz para los jueces a la hora de valorar los dictámenes se lo cuento muy rápidamente estas sentencias lo que dicen es que el juez tiene de alguna forma que expulsar del proceso dictámenes que no estén bien hechos entonces claro ¿cómo valorar que un dictamen está bien hecho? bien básicamente a través de una serie de criterios científicos todos ellos de calidad del dictamen en primer lugar el perito tiene que justificar que sus conclusiones están de acuerdo con lo que dice la ciencia en aquel momento es decir tiene que aportar publicaciones que confirmen lo que él está diciendo o sea publicaciones que por ejemplo si él dice hay aquí un 95% de probabilidades de que esta persona sea hijo de no sé quién por la prueba de ADN vale donde dice que este método de experimentación que tú has utilizado realmente es correcto pues mira lo dice en esta publicación en esta otra en esta otra vale bien eso tenemos que verlo en un dictamen pericial si no está malo también nos tiene que decir que que no solamente sus conclusiones sino que también sus métodos estaban ajustados a la ciencia es decir no es que sea imprescindible el consenso general de la comunidad científica pero sí que ayuda bastante el hecho de que todos los profesionales de una ciencia o la mayoría por lo menos asuman que ese dictamen pues estaba efectivamente bien hecho es decir o sea se ha utilizado el instrumental adecuado etcétera etcétera bien luego también tenemos que valorar la calidad de las publicaciones que aporta el perito y ustedes pueden decir bueno y como valoro yo esa calidad si yo soy jurista tienen criterios externos y además en ciencia es muy sencillo hay algo que se llama indexación y esa indexación que es perfectamente accesible por internet les dicen a ustedes cuáles son las mejores revistas de una determinada parte de la ciencia bueno si los artículos que cita el perito resulta que están publicados en revistas que están por la parte alta de la lista pues bien está bien que están por la parte baja no sabemos realmente si efectivamente aquello es bueno o no es bueno puede ser un criterio desorientador este que les acabo de decir yo no estoy realmente a favor de que esto se valore de forma completamente objetiva pero al menos es algo más que no tener nada eso también pues es importante y luego fundamental que el perito nos diga siempre 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 el grado de acierto de su hipótesis es decir no hay ninguna conclusión científica que sea 100% segura dígame usted que grado de confirmación tiene su hipótesis de que esta que esta grieta que hay en esta pared pues realmente está provocada por un sismo o bien es una grita de asentamiento o es de mala construcción dígame y dígamelo por qué explíquemelo bien todo esto son detalles de los dictamen periciales que acostumbran a no valorarse demasiado es decir normalmente lo que se hace es tomar el dictamen pericial ver su conclusión y más o menos si se entiende pues vale pues lo que dice el perito va a misa no hay que ver el dictamen pericial si tiene calidad porque si no sigue estos criterios de calidad es perfectamente posible perfectamente posible que el dictamen pues sea un mal dictamen y por tanto no hay que hacerle caso es como si no existiera bueno acabo ya prueba documental claro ¿cómo se valora la prueba documental? ustedes pueden decir leyendo sí pero hay que hacer algo más que leer miren la ciencia que se encarga de valorar un documento es una ciencia con un nombre un poco extraño se llama semiótica textual semiótica textual y esta pues nos dice sobre todo nos habla de dos puntos que son la contextualización del documento y la modalidad del documento es decir nos dice para qué fue hecho ese documento o sea por ejemplo para qué ha sido hecho este documento pues para hacer propaganda de quienes está hablando de esta conferencia vale pues a partir de aquí uno lo que va a esperar es ver cosas pues más o menos objetivas y un poco pues invitando a la gente a que acuda bueno con lo cual la credibilidad que puede tener tiene que estar basada pues en estos datos pero uno tiene también que ver la modalidad del documento es decir qué tipo de lenguaje se utiliza por ejemplo no es lo mismo no es lo mismo redactar un papel como este o bien escribir un mail por ejemplo y ser más familiar o sea imagínense por ejemplo que una persona pues contrata una hipoteca ahora pues aquí que aquí en Perú pues está construyendo tanto bueno pues hay que ver si le engañaron o no le engañaron bueno y como lo sabemos pues miren gracias a los mails actualmente tenemos una posibilidad de conocer esto tremenda porque podremos por ejemplo comprobar si la persona ha tenido una previa relación de confianza con alguien de la entidad bancaria y le ha ido contando cosas haciendo bromas en los mails ganándose su confianza etcétera y a partir de ahí pues efectivamente le ha hecho firmar ese contrato bueno ahí la cosa es es posible que haya un engaño es decir es posible que efectivamente concurra un vicio del consentimiento bueno todo eso tenemos que mirarlo y tenemos que verlo no es lo mismo pues eso en un mail que eso pues en una carta o en un documento oficial si es un contrato si es otra cosa en fin todo eso pues tenemos que analizarlo en cada caso en cada caso concreto pero bueno esta es una forma de valorar los documentos y de valorar los contratos que va mucho más allá de la simple lectura la simple lectura objetiva la simple lectura no 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 o sea hay que subjetivizarlo es decir hay que ver cuál es el contexto de todo aquello que sucedió esa es la forma de valorar un documento bueno ¿qué ocurre si finalmente ya con esto acabo? ¿qué ocurre si finalmente no tienen prueba? es decir resulta que al testigo no sé si le creen o no le creen las partes tampoco lo tienen claro resulta que el documento pues no acaban de contextualizarlo no hay documentos y resulta que el dictamen pericial no hay quien se lo trague ¿qué ocurre? pues que no hay prueba y si no hay prueba ¿qué es lo que hay que hacer? bueno ese es el momento mágico del proceso en el cual acude en nuestro rescate la institución de la carga de la prueba no se utiliza antes la carga de la prueba se utiliza en este momento cuando no hay prueba es la única situación en la que se utiliza en ningún otro momento jamás al principio del proceso jamás durante el proceso al final del proceso en esta situación extrema de que no tenemos nada ¿vale? pues como no hay nada carga de la prueba con un resultado que a lo mejor es justo y a lo mejor no lo que hace la carga de la prueba básicamente es intentar hacer una prognosis de a quién le sería más fácil aportar una prueba y no lo ha hecho y ya está o sea sigue un poco esta base bueno pero lo normal es que siempre haya algo de prueba que valorar valórenla ustedes de esta forma y verán pues como realmente la actividad probatoria de un proceso arroja muchísima más luz de la que hasta este momento o en otras ocasiones pues les ha venido arrojando de repente verán como las sentencias se motivan muchísimo mejor verán como el juez dice porque cree unos documentos o cree unos testigos y verán también sobre todo los que sean abogados con gran satisfacción como por fin pueden recurrir una sentencia por motivos probatorios es decir no únicamente decir no es que el juez de instancia pues me dijo esto y que luego en la segunda instancia les digan bueno pero es que claro es que el juez de instancia tuvo al testigo delante y nosotros no podemos corregir eso no no da igual haberlo tenido delante o no la cuestión es que usted puede revisar la motivación del juez y eso es lo más importante eso es lo más importante bien esto es bastante más de lo que les venía a decir hoy aquí la verdad les he dicho más de lo que pensaba quería hablar menos pero al final me he extendido más en todo caso quedo actualmente a continuación para las preguntas que quieran formularme muchísimas gracias por su atención bien muchas gracias profesor Jordi Nieva Penol yo quisiera arrancar con un comentario y una pregunta a ver cómo nos puede ayudar ustedes a resolver este problema con el código procesal penal 957 a propósito lo último que usted ha conversado en segunda instancia hacemos un juicio de hecho un juicio de derecho se puede producir prueba nueva y cuando esto ocurre se puede condenar a un absuelto en primera instancia entonces se puede condenar un absuelto en primera instancia y bueno el tema está que nosotros seguimos tenemos 33 cortes superiores de justicia en 33 distritos judiciales y en 23 tenemos una reforma procesal penal al 100% dentro de los cuales está esta regla pero en los otros 10 distritos judiciales seguimos con un código del 40 mixto parecido al que ustedes tienen allá en España donde en la primera instancia se hace por jueces superiores y entonces hay un recurso que va a llegar a la corte suprema en segunda y última instancia donde va a haber un juicio de hecho y derecho pero ahí la apelación no hay actuación de pruebas entonces es una apelación muy limitada entonces no se puede condenar nunca a un absuelto en primera instancia en el código antiguo que todavía tenemos vigente para Lima Lima Norte Lima Sosa las ciudades más importantes del Perú entonces ¿qué ocurre? con el código procesal penal nuevo le digo que si se puede condenar un absuelto en segunda instancia con prueba nueva y teníamos temor los jueces no estábamos seguros de la constitucionalidad de esta disposición en la corte suprema hasta que sale una sentencia de la corte interamericana de derechos humanos que es el caso Mohamed versus Argentina en el caso Mohamed versus Argentina la corte interamericana de derechos humanos nos ha dicho que no afecta ninguna norma internacional de derechos humanos podemos condenar en segunda instancia a alguien siempre que haya prueba nueva a condición que haya una tercera instancia que revise el juicio de hecho y el juicio de derecho nosotros esta sentencia de la corte interamericana de derechos humanos es de diciembre del año 2012 nosotros a la fecha no tenemos esa esa tercera instancia se entiende que el órgano de gobierno del poder judicial es el consejo ejecutivo del poder judicial y que en la ley orgánica del poder judicial tenemos el artículo 82 es el inciso 29 donde se podría crear otros órganos y entonces de esa manera podríamos contar con una tercera instancia por ahora no la tenemos tenemos la casación ¿por qué? porque acuérdese que le acabo de decir tenemos 10 distritos judiciales donde seguimos con el código antiguo donde hay un recurso de apelación que se llama nulidad donde no hay prueba nueva pero que está prohibido condenar al absuelto porque no se produce prueba nueva y lo que se dice es no podemos saber más que el juez del juicio oral que tuvo inmediación mientras que acá solamente vamos a revisar el contenido escrito del expediente más los alegatos orales y si el acusado quiere un informe de hechos entonces en el código procesal penal si tenemos la posibilidad de producir prueba nueva en segunda instancia y la pregunta es la siguiente no tenemos la tercera instancia pero tenemos casación a través de la casación porque usted tiene un libro antiguo publicado también sobre el tema de los hechos y la casación usted considera que a través de la casación y podría ser dos infracciones o dos derechos constitucionales como la motivación y la presunción de inocencia mientras no haya un órgano de tercera instancia podríamos nosotros pronunciarnos y satisfacer esta sentencia de la corte interamericana de derechos humanos o sea acá en Perú seguro que en España es igual tenemos que cumplir con las sentencias de la corte interamericana de derechos humanos usted es tribunal europeo nosotros en la constitución política el artículo tercero cincuenta y cinco en los tratados y cuarta disposición final y transitoria nos obligan a que eso sea así entonces podríamos que podríamos hacer en este caso porque dos posibilidades una posibilidad sería decir bueno como no hay tercera instancia con el código procesal penal acusatorio oral contradictorio y viene una condena entonces una posibilidad es solicitar al órgano de gobierno del poder judicial que haya esa tercera instancia eso puede tomar mucho tiempo el tipo está preso está condenado no puede estar preso sin perdón más de nueve meses o dieciocho meses dependiendo del proceso al cual esté seguido y de repente puede demorar más tiempo y no contemos con eso eso es una y la otra es como no contamos con ese órgano judicial que tendríamos que hacer no podemos declarar si declarar nulidad de la sentencia para qué se supone que no estamos entrando al tema de fondo en todo caso su posición sería por la absolución qué solución le podemos dar a este tema vamos a ver hay dos posibles soluciones una que digamos es muy garantista para el reo y otra pues que no lo es tanto que no lo es tanto pero bueno que tampoco quiere decir que eso sea inaceptable la primera solución es básicamente seguir la doctrina anglosajona de la double jeopardy es decir uno no puede perseguir a una persona dos veces el estado ha intentado meterte en la cárcel una vez no lo puede conseguir una no lo puede pretender una segunda vez con lo cual en la segunda instancia pues oye si se declaró inocente en la primera pues aquí ya no hay nada que hacer esa doctrina pues bueno pues está bien desde el punto de vista del reo pero claro desde el punto de vista del reo no 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 sí sí lo sé lo sé desde el punto de vista de la víctima y desde el punto de vista del pueblo también que también tenemos algo que decir en esto nos deja un poco insatisfechos claro en este caso concreto aquí lo que ocurre es que se dicta una sentencia en primera instancia que es absolutoria y en la segunda instancia pues el tribunal en base pues a una prueba no valorada en primera instancia una nueva prueba que practica o lo que sea es igual la cuestión es que dicta una sentencia condenatoria y a partir de aquí la corte interamericana de derechos humanos pues dice mire pues ustedes tienen una casación pues amplíen la casación no ha dicho eso ha dicho que tiene que haber una tercera instancia si hay una tercera instancia está bien pero no la tenemos pero si tenemos la casación entonces pregunto si a través de la casación mientras no tengamos la tercera instancia podríamos resolver esto por los dos este derechos constitucionales de motivación presunción de inocencia o lo que usted piense o nos pueda sugerir es que me parece una dirección errónea es decir hacer a la casación responsable de este tipo de este tipo de asuntos la verdad es que hace convertir a un tribunal a un tribunal supremo en un tribunal de instancia prácticamente y a mí eso no me parece del todo correcto y no porque crea que el tribunal de casación únicamente tiene que conocer del derecho y no del hecho porque eso es una es una distinción imposible dentro del juicio jurisdiccional se ha utilizado mucho erróneamente viene del derecho inglés también esa distinción en cuanto a los tribunales superiores pero no pero no es efectiva yo creo que la corte intraamericana más que sugerir la existencia de una tercera instancia a partir de ahí que nosotros tengamos que hacer el juicio de si la casación sirve para esto o no en España pues sí efectivamente dice el tribunal constitucional que sí que sirve para esto a pesar de que el comité de derechos humanos de Naciones Unidas le ha dicho que no más que esto creo que hubiera sido mucho más razonable que la corte intraamericana hubiera dicho que en segunda instancia no se puede condenar pero sí anular un proceso para que el caso vuelva a la primera instancia y a partir de ahí vuelva otra vez a juzgarse el caso ojo no por el mismo juez por otro porque si es el mismo ya sabemos lo que va a hacer si es otro será más sencillo y así pues no andamos con esta cuestión digamos de si la casación sirve para esto o no y descolapsamos la corte suprema porque claro es que si no va a llegar todo el mundo pues pretendiendo que la casación sea una tercera instancia me parece más adecuado por eso les he contado lo de antes de la double jeopardy a ver en realidad la double jeopardy tomada en sentido estricto es el non vis in idem pero en el sentido que una persona no puede ser condenada dos veces o absuelta y condenada pero aquí no es el caso aquí estamos hablando de una persona que se le está celebrando un proceso contra ella y lo que ocurre en primera instancia es que se le ha juzgado mal a ver esto nos ocurrió en España con un caso bastante famoso que era pues el yerno de un yerno bueno sí o cuñado no sé pero bueno es igual la cuestión es que pertenecía a una familia pues de muchísimo dinero de una empresa que todos ustedes conocen y que no les voy a decir pero la cuestión es que bueno este yerno pues mató a una persona eh mató eh o sea realmente le mató bueno en su defensa él esgrimió que está utilizando la legítima defensa lo cual era un poco complicado de creer teniendo en cuenta que esta persona tenía conocimientos de artes marciales además era el responsable de seguridad de la casa y además eh no es que dispararan contra él y él se defendiera y le pegara un tiro al otro en su vida sino que lo que hizo esta persona fue mientras los ladrones estaban huyendo de la casa que estaban robando que era la que le estaba custodiando se acercó a la ventana de ese automóvil y a bocajarro le disparó en la cabeza a uno de los ladrones entonces a ustedes desde el punto de vista sociológico esto les puede parecer fantástico pero es una ejecución es un asesinato como esto era muy evidente entonces dijeron no bueno es que parecía miedo insuperable y por eso claro presa del miedo presa del miedo agarró la pistola salió del lugar que estaba protegido se acercó a la ventana del coche y disparó o sea yo es el primer tipo con legítima defensa que veo que tiene que sufrir miedo insuperable es decir es una contradicción interminis o sea está claro que el juez de ese caso no entendió nada entre otras cosas porque era un jurado y claro y el jurado a ver si a un estudiante de derecho penal le preguntas a legítima defensa y le suspendes casi seguro imagínense ustedes pues a un jurado para que lo entienda eso no tiene ningún sentido entonces claro que hizo que se hizo la segunda instancia se logró la sentencia claro el jurado que pasó el jurado lo que pasó es que simpatizó con el tipo que ejecuta alguien que entra en su casa habría visto muchas películas y bueno a partir de ahí pues le pareció bien igual a varios de la sala pues también les parece bien pero claro pero desde nuestro sistema pues no está bien bueno lo que hizo pues fue anular el juicio y ahora hay que repetirlo y lógicamente lo que estamos discutiendo es si se puede repetir o no precisamente en función de eso creo que es una solución mucho más sencilla claro meter a la Corte Suprema en algo así ¡guau! por eso por eso he querido me he querido ir más allá ¿no? cuando me decías no, claro es que no dijo esto no, no, claro no dijo esto pero sí que quiere decirlo que bueno que la Corte Suprema haga estas funciones no yo creo que la Corte Suprema tiene que estar para otras cosas ese es otro debate en el cual si quieren podemos entrar pero 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 desde luego para esto no me parece que debe estar bien algunas preguntas que las amigas y amigos que estén presentes quieran formular a ver por favor se identifica y formular la pregunta ya vamos a tener un espacio de 15 minutos para las personas que deseen porque a las 7 nos vamos a retirar como le hemos dicho los estamos invitando a otra conferencia sobre otro tema del profesor Jordi Niafenol que vamos a arrancar para que ustedes lleguen a las 7 estaba la invitación a las 7 y 30 en el posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos posgrado de Derecho acá en Santa Cruz 711 Jesús María a la espalda de la cuadra 7 de Salaverri están invitados todos de la misma manera para que puedan asistir allá el tema es la duda razonable y la presunción de inocencia por favor está en el uso de la palabra buenas tardes doctor Nieva doctor Neira ante todo es un honor tenerla acá se identifica por favor soy Juan Daniel Torres Rojas trabajo en el Poder Judicial y usted al final de su ponencia menciona la utilidad que tiene precisar estos conceptos para los operadores jurídicos en la medida en que se logrará luz acerca de cuándo pueden impugnar la sentencia por la valoración de la prueba entonces a propósito de lo que menciona el doctor Neira la impugnación de la sentencia de segunda instancia que ya tendría que ser en casación por valoración de la prueba naturalmente y ocurre todos los días en la Corte Suprema se rechaza liminalmente porque se entiende que se propone una revaloración de las pruebas y convertir al Supremo Tribunal en tercera instancia pero yo le quisiera preguntar doctor si usted de acuerdo a su ponencia nos menciona que la valoración de la prueba no es arbitraria es decir el juez no hemos regresado a las ordalías y tampoco estamos en la íntima convicción del juzgador entonces si existiría la posibilidad si bien no de reevaluar las pruebas en tercera instancia en sede casatoria ciertamente y esta es mi pregunta creo que se podría impugnar en sede casatoria si los juzgadores de abajo han obedecido o no han obedecido a las reglas que tiene que seguir el juzgador para evaluar las pruebas para valorar las pruebas que entiendo son las manifestaciones de la sana crítica que las mencionó en algún momento usted de las máximas de la experiencia y de las reglas de la lógica las reglas de la lógica son más fáciles de entender los postulados por silogismos que sigan la secuencia y bueno quisiera saber si la infracción a esa lógica ameritaría que el Tribunal Supremo anule case la sentencia y en el caso de las máximas de la experiencia le agradecería si nos pudiera dar una suerte de definición para ver también cuál es el alcance que podría tener una impugnación en sede casatoria de una infracción a estas dos manifestaciones muchas gracias por su pregunta empiezo por lo segundo las máximas de experiencia es todo lo que he explicado la psicología del testimonio son máximas de experiencia los criterios que he dado para valorar una prueba pericial son máximas de experiencia los criterios que he dado para valorar la prueba documental son máximas de experiencia es eso no es nada más las máximas de experiencia es un concepto creado a finales del XIX por Friedrich Einstein sobre todo probablemente basado en la filosofía kantiana probablemente tampoco seguro y bueno y que ha tenido fortuna que no le gustaba al autor ustedes si leen su libro el del conocimiento privado del juez que está traducido al castellano verán que el autor dice que no le gusta la expresión pero que tampoco encuentra otra mejor en ese momento es esto no es nada más o sea y es lo que yo he venido a hacer pues con mi obra tratar de integrar ese concepto de las máximas de experiencia es decir oiga no 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 piensen que es nada digamos extraño o muy científico no no es algo pues que uno puede aplicar y debe aplicar en el día a día bueno entonces hasta qué punto se puede hacer cargo un tribunal de casación de la impugnación de eso miren los tribunales de casación normalmente dicen que en la jurisprudencia habitual es que únicamente se pueden encargar de eso cuando la motivación es completamente arbitraria o sea cuando clama al cielo realmente que ha habido un error ¿eso es correcto? no eso la única orientación que sigue es que tratan de no entrar nunca en el juicio de hecho salvo cuando haya ocurrido una auténtica barbaridad es decir es una barrera para que no aumente el número de casos pendientes ante la corte de casación y es razonable pues claro que es razonable porque si no todo el mundo recurriría por lo mismo y de hecho así se hace ya pero es una barrera errónea porque vamos a ver cuando una cosa es irracional no es muy irracional o poco irracional es irracional o sea no hay casos que claman al cielo todos claman al cielo todos son graves si usted lo quiere ver si usted lo quiere ver así otro debate otro debate que voy a empezar a entrar porque veo que el tema les interesa otro debate es si una corte de casación o una suprema corte mejor dicho vamos a dejar la casación a un lado debe encargarse de ese tipo de cosas y ahí es donde yo tengo más dudas ahí es donde yo tengo más dudas porque a ver una corte de casación tiene una función de creación de jurisprudencia y con estos casos mucha jurisprudencia no se crea entonces claro lo que tenemos que hacer es definir que queremos que sea una corte de casación claro si es una corte de casación o una corte suprema al servicio de la creación de jurisprudencia desde luego estos casos quedan completamente apartados ahora si no es así si queremos una corte de casación que realmente acoja todos los casos de los particulares que se los planteen bueno también es razonable es decir a los abogados les van a ser muy felices evidentemente claro que sí porque tendrán una oportunidad más de recurrir su sentencia y me parece muy bien no lo estoy criticando ni siquiera diciéndolo de forma irónica ni muchísimo menos todo lo contrario bien pero entonces hay que dotar a la corte suprema de otra estructura completamente distinta es decir ya no se puede pretender que cinco magistrados o diez de una sala pues puedan encargar de todos esos casos porque no es real no van a poder o lo van a despachar pues como puedan a través de los letrados haciendo motivaciones cortas no no es forma de funcionar realmente lo que queremos es que las cortes supremas nos den ejemplos a seguir nos den jurisprudencia pues consolidada entonces si uno quiere que se haga eso que también se absorba todo ese número de casos hay que cambiar la estructura de la corte las cortes supremas siguen funcionando exactamente igual que funcionaban los consejos reales hace cuatro siglos exactamente igual no hay ninguna diferencia ninguna diferencia su antecedente de las cortes reales son las reales audiencias que ustedes tenían por aquí también también había en Cataluña en el lugar de donde soy original era la real audiencia de Cataluña y en Castilla era el consejo de Castilla fundamentalmente el órgano el órgano supremo bueno pues les aseguro que las cortes siguen funcionando exactamente igual no, uno no puede pretender ya que únicamente haya esa estructura de los magistrados ahí no, tiene que pensar en otra cosa completamente distinta un poco más compleja de explicar si quieren también la podemos tratar pero insisto uno tiene que cambiar completamente el paradigma es decir no la corte suprema ya no va a ser lo que ha sido va a ser otra cosa completamente distinta había otra pregunta por ahí había un señor detrás de usted y después usted mi nombre soy el abogado José Valdés abogado litigante me llamó la atención el fuerte contenido de psicología que imprime usted en esta exposición de esta tarde que nos aconseja a usted a nosotros los abogados que muchas veces estamos exponiendo en pocos minutos que nos dan las cortes o los los tribunales cuando los jueces están durmiendo están hablando por celular o no les interesa lo que uno está hablando tendríamos que convertirnos en actores o hacer algo dramático porque en ese momento se están valorando las pruebas y nosotros habremos construido muchas pericias y buenos documentos para demostrar nuestra posición pero no nos escucha mire yo eso me lo he preguntado varias veces en una conferencia siempre invariablemente que haces una conferencia por la tarde hacia las 5 hay gente que se duerme porque acaba de comer es normal y todavía pues oye cuesta a esas horas además que ya llevas horas trabajando hace bastante que te has levantado aquí ustedes además se levantan muy pronto es normal yo no pues les veo ahí durmiendo y dices y este para qué ha venido o sea aquí para dormirse en cambio ves a otros que están ahí muy atentos y tal entonces eso te anima y te da fuerzas y ya lo sabes pues de otras veces hay veces pues que uno para animar pues hace alguna broma o a veces pues sube la voz a veces pues dice algo que sea pues más interesante pero en el sentido general rompes un poco el ritmo para que te sigan bueno nada vamos a ver eso es el punto de vista del abogado de yo que estoy hablando aquí pero vamos a ver hay que también tener un poco de de educación y no me refiero a urbanidad me refiero a formación como oyente como oyente y eso es lo que ataña a los jueces que es lo que usted me está preguntando miren yo cuando iba a las conferencias y cuando estaba en clase en la universidad me aburría muchísimo muchas veces no con todos los profesores pero sobre todo en las conferencias al cabo de 10 minutos había perdido el hilo completamente y decía pero vamos a ver este de que está hablando porque es que ahora me acordaba ni del tema de la conferencia es normal estas cosas pasan y me di cuenta que eso deja de pasar cuando uno hace algo que parece obvio pero que realmente funciona que es cuando uno toma notas sobre lo que está diciendo la persona por poco interesante que sea o sea aunque esté dando la lata de mala manera si vas tomando notas de lo que está diciendo al final hasta te diviertes porque vas contrastando lo que dice lo que va diciendo vas viendo la coherencia lo que dice y hasta puedes hacer algo divertido bien eso es justamente lo que tiene que hacer un juez es decir tenemos que eliminar esta actitud de que aquí el único que te escucha es el ponente de la sentencia y los otros dos están ahí bueno con más compostura dando la sensación de que están ahí pero realmente no te están escuchando no a ver una vista no tiene que ser un juego de parlamentos de un abogado que dice lo mismo que ha dicho ya en el escrito que esa es una de las razones también por las que a veces pues pierden un poco la atención el otro lo mismo no una vista sobre todo ante un tribunal superior tiene que ser un diálogo entre los magistrados y los abogados directamente o sea los magistrados miren vamos a ver nosotros hemos mirado este caso hemos mirado sus escritos y a nosotros nos parece que la solución es esta sí sí no me miran con esa cara es decir se puede avanzar la solución de la sentencia creo que si no es ningún secreto de estado no los jueces lo pueden decir miren nosotros hemos llegado a esta conclusión de momento a ustedes que les parece y a partir de ahí oye uno habrá de otra forma y ya cualquier discurso enlatado que pueda tener previamente preparado se va a pique vamos o sea tiene que ser más hábil y además tiene que responder a las preguntas a los magistrados y decir oye aquí tenemos esta duda o sea tiene que ser algo más informal mucho más breve además y mucho menos pesado si no se duerme nadie o sea yo normalmente por ejemplo la de hoy la verdad la he hecho más la he hecho más larga ha salido así me he despistado un poquito con el tiempo cosa que no me suele ocurrir pero hoy hoy sí yo creo que un poco desorientado pues por el interés que veo que ha provocado en ustedes que estén aquí y la difusión pues que ha tenido mi obra aquí en Perú y he creído pues que tenía que darles más datos de los que normalmente doy pero yo normalmente lo que suelo hacer es hablar 25-30 minutos no más porque a partir de ahí lo que quiero es que haya un diálogo con ustedes como el que está viendo ahora y mucho más y mucho más porque eso es lo que realmente a la gente hace que no se aburra permíteme hacer un comentario por favor un comentario hola lo que usted plantea es bueno que lo haga porque hay que cambiar la cultura judicial el problema es que no es un tema solo peruano o sea como decía el profesor Jordi yo también he visto a mucha gente que estaba acá supongo que filosofando meditando reflexionando estaban con los ojos cerrados pero presumo que estaban conectados con el profesor Jordi por supuesto igual usted podría hacer lo mismo en una sala de audiencia yo les he percibido el problema es que en España el problema es que en España pasa lo mismo y le voy a decir otra cosa que es malo acá en el Perú hoy día justamente todo lo que le ha dicho el profesor Jordi es maravilloso pero además de eso también el tema de la capacidad de concentración de los jueces va a estar en función en la calidad de la argumentación que usted haga ¿por qué? porque allá en España acá se está poniendo tiempos hoy día 5 minutos 10 minutos allá no ponen tiempos a las personas que hacen los alegatos pero ¿qué pasa? cuando la persona no aporta ellos mismos acabo de estar en marzo estuve en un coloquio también en la universidad del doctor Jordi haciendo una exposición y he ido a visitar las cortes allá he estado en 6 universidades y entonces ¿qué pasa? los jueces me dicen a mí que en las audiencias en esos casos ponen piloto automático o sea no lo escuchan están claro con los ojos abiertos como algunos de ustedes también seguramente miran haciendo que miran pero no escuchan ni miran entonces el asunto está que hay que encontrar una posición intermedia sabemos que ese es un problema hay que desterrarlo en todo caso no hay mal en Perú que dure más de 7 años seguramente vendrán nuevos jueces que estarán atentos a lo que usted va a decir en función a su discurso así que hay que tener paciencia y buen humor y hay que escuchar la canción de Diego Torres color esperanza temprano que las cosas van a cambiar ya profesor por favor buenas noches mi nombre es Micaela Yupanqui trabajo en el Ministerio Público doctor Jordi doctor Neira quería felicitarle agradecerles por su evidente exposición tengo dos inquietudes breves si me permiten la primera es preguntarle sobre el valor que tendría el principio de inmediación en el juicio oral porque a partir de lo que usted mencionó parecería que se está vaciando de contenido al decir de que los gestos en realidad no sirven para nada igual sería el tema de leer un papel ese y también el tema de descartar las hipótesis alternativas me parecería más que sería una labor del fiscal que del juez al valorar la prueba es la labor del fiscal a realizar sus líneas de investigación también de eso respecto un pequeño comentario gracias no es es trabajo tanto lo de descartar las hipótesis alternativas empecemos por lo segundo es tanto labor del fiscal como del juez lo tienen que hacer los dos el fiscal lo puede avanzar pero bueno pero normalmente lo que va a hacer es dirigirse hacia su hipótesis acusatoria y no se va a salir de ahí es lo normal sería mucho mejor que dijera mira y me planteé también esto y no y me planteé también esto y no y me planteé también esto y tampoco eso ayudaría al juez realmente a configurar esas hipótesis porque probablemente pues ha pensado mucho más que lo que ha podido pensar el juez porque ha tenido más tiempo ha tenido más flexibilidad bueno en ese sentido yo creo que es trabajo insisto de los dos y también del juez naturalmente como persona que motivó la sentencia y tiene que realizar un razonamiento inferencial ahora en cuanto a lo de en cuanto a lo de la inmediación ¿cuál es el valor de la inmediación? efectivamente usted ha captado a la perfección lo que yo he dicho sí o sea hasta ahora hemos pensado que la inmediación era que nosotros somos unos seres sobrenaturales que somos capaces de adivinar cuando una persona miente mirándole la cara esto yo creo que nadie lo va a pensar a partir de hoy tampoco en sus vidas cotidianas por favor o sea porque es lo mismo entonces claro ¿dónde queda la inmediación? mire la inmediación queda en la posibilidad del juez de participar en la prueba es decir de también dirigirle preguntas al declarante de solicitarle aclaraciones ¿sí? ese es el valor de la inmediación o sea que el juez no está allí únicamente conectando como decía el doctor Neira al piloto automático y esperando que aquello se acabe lo antes posible no, no está ahí pues en una postura activa y por tanto participando en aquello porque oye al final es el que va a tener que dictar la sentencia por tanto si tiene dudas lo que tiene que hacer es resolverlas naturalmente pero me alegra que haya hecho la pregunta porque me ha dado la oportunidad de explicarlo muchas gracias sí también un comentario profesor Jordi a lo del abogado y a lo de la intervención que acaba de ser ella cuando el abogado cuestiona la falta de atención de los jueces tiene razón porque imagínense en un juicio oral los juicios orales el sueño es que empiecen y continúen consecutivamente hasta la sentencia pero eso no está pasando en España tampoco pasa se fracciona y entonces la pregunta es el juez cuando tenga que poner la sentencia cómo se va a acordar de la producción de la prueba si en la mesa no tiene nada no tiene un computador no tiene un lapicero no tiene un blog la función de un juez que hace un juicio oral es tener destrezas y habilidades para conducir audiencia captar información y expedir resoluciones orales y escritas como dice el profesor Jordi imagínate si el juez estaría cumpliendo ese rol aplicando eso estaría atento al 100% porque estaría ocupado además es su trabajo para eso le pan para captar la prueba para dirigir el juicio entonces así nos vamos a dar cuenta si es un buen juez o no es un buen juez el que hace juicio oral si no tiene nada encima de la mesa si no tiene un papel un lapicero una computadora una tablet si no toma nota de la producción de la prueba a favor o en contra entonces el problema es que al final él no va a hacer la sentencia se la van a tener que hacer ¿me entiendes? el profesor William Quirós si completamente de acuerdo con lo que acabas de decir gracias profesor pero antes desde el doctor yo tengo el micro no sé si me permite por favor gracias muchas gracias aló perdón el doctor William Quirós es muy educado como la mesa está en el uso de la palabra usted señor gracias doctor en primer lugar felicitarlos a ambos uno tiene la experiencia de ser magistrado el otro la sabiduría de ser doctrinario sin embargo he escuchado al maestro doctrinario hablar de psicología psicología del testigo yo digo eso no es algo subjetivo el derecho no es algo concreto cuando un magistrado está conduciendo un proceso por muchos años adquiere una experiencia una experiencia que no solamente va a evaluar los documentos los testimonios que están diríamos en la palestra del proceso que ocurre cuando el magistrado está conduciendo un juicio ahí viene el encanto de la experiencia ahí viene el encanto de su de su criterio de conciencia ese gran bagaje bagaje que va a apreciar en el juicio oral entonces la pregunta va a esto casualmente ese es el gran error de la subjetividad que opina usted que habiendo un poder judicial que tiene la corte suprema dicta sentencias y hay otro tribunal constitucional que le anula las sentencias casualmente por esa cuestión de la subjetividad yo quisiera saber por favor como doctrinario que opina usted cuando hay una cosa juzgada otro tribunal de gran magnitud como es el tribunal constitucional lo derrumba pues esa sentencia eso no es inseguridad jurídica eso es lo que le planteo gracias vamos a ver en primer lugar yo no soy un doctrinario ni pretendo serlo yo soy una persona que observo la realidad y escribo sobre ella que a partir de ahí mis ideas puedan ser útiles en la práctica es para lo que las escribo no intento construir categorías artificiales en absoluto ni hacer clasificaciones que puedan servir digamos para que la gente haga meditaciones metafísicas sobre algo que no va a ninguna parte esa es mi función por tanto no acepto una calificación como doctrinario igual que tampoco acepto la calificación de alguien como una persona que tiene experiencia y que por eso está más capacitado que cualquier otro no cuando un juez me motive la sentencia diciéndome que gracias a su experiencia él seguro que está en lo cierto acerca de la valoración de la prueba y no me diga nada más creeré y diré y afirmaré con todo el rigor que esa sentencia no es que esté mal motivada es que no está motivada a partir de ahí que un tribunal constitucional anule la sentencia de un tribunal supremo a ver yo personalmente no estoy demasiado a favor de la existencia de los tribunales constitucionales me parece un desdoblamiento que se produjo en la en la en la en la la Austria imperial que luego fue popularizado por Kelsen y a partir de ahí pues como consecuencia de los hechos históricos que se vivieron en aquella época ha tenido pues mayor predicamento a lo largo y ancho del mundo especialmente en España y de aquí pues gracias al Calaz Zamora pues extendió también América Latina este no el modelo original es el modelo de la Corte Suprema de Estados Unidos ese es el modelo original realmente y ahí solamente hay un solo tribunal creo que un solo tribunal podría hacer las las dos funciones efectivamente como usted decía y ahí sí que estoy completamente de acuerdo con usted cuando dos altas cortes se desautorizan entre sí el ciudadano se queda diciendo bueno pero esto que es o sea quien tiene razón además están igual de preparados unas que otras muchas veces están mejores preparados los de la Corte Suprema que los de la Corte Constitucional porque son menos políticos o no depende de las épocas claro es que esto es muy difícil de decir realmente ahora el hecho de que haya dos tribunales compitiendo a mí eso ya lo lo estudié una vez y lo puse por escrito me parece una anomalía creo que eso habría que que volver al modelo original olvidarse de lo que ocurrió saber realmente por qué Kelsen escribió lo que escribió y que eso creo que es importante sobre todo por el periodo histórico y a partir de ahí quizás quitarse una serie de complejos encima con las Cortes Constitucionales ahora todo esto va a ser muy complicado porque en derecho hay una de las una de las cosas que más nos atenaza y que más de alguna forma nos interrumpe nuestra evolución es el peso tremendo que tiene la tradición tremendo y la tradición al final lo único que es es que en un momento determinado ha habido una serie de personas que han decidido que la mejor manera de hacer las cosas es la que ellos han inventado y a partir de ahí eso no se mueve ya en los próximos 300 años hombre por favor o sea eso no tiene ningún sentido bueno yo intento que la tradición no sea no sea tan pesada en el ámbito del derecho por favor la última pregunta el profesor William Quirós gracias vamos a usar un de su tiempo profesor Jordi Nieva en primer lugar usted nos ha deleitado hablando de la concepción racional de la prueba y nos ha dicho en otras palabras que lo irracional se tiene que despojar en la valoración de la prueba compartimos esa posición pero yo le yo tengo una pregunta que quisiera que usted nos ilustre cómo deben ser los juicios de los jueces cuál es el método que se debe utilizar es el cognoscitivista o es el de la persuasión que tanto nos explican Miquel Etarufo Marina Gascón Apellán Jordi Ferrer Beltrán y usted también lo señala entonces sería importante esto a efecto de que los jueces entiendan que no no siempre de un bonito discurso o alegato de cierre del abogado defensor o del fiscal tengamos que estar compartiendo con él sino más bien si hay una inmediación procesal pues el juez hoy día debe entender que toda la información que él adquiere no debe ir ya a un acta ni a un expediente sino acá a su base cognitiva y a partir de ahí comenzar a hacer sus juicios racionales eso es uno dos si es que es cierto que las partes aportan hechos y las partes producen prueba y el juez no produce prueba y el juez solo adquiere prueba debe existir prueba de oficio gracias le agradezco su pregunta igual que agradezco a todas todo el resto que se me han formulado y que no lo he dicho con cada persona que ha hablado bien en cuanto a la primera pregunta si la epistemología o la psicología cognitiva las dos es que no son incompatibles están estudiando lo mismo lo que pasa es que la psicología cognitiva es experimental y la epistemología no por eso se tienen que que combinar la epistemología va muy bien para motivar la sentencia y para construir correctamente las inferencias y la psicología cognitiva va muy bien para saber cómo probar los hechos es fundamental es decir o sea las dos cosas son necesarias en la instrucción de un juez es decir yo no entiendo por qué no hacemos no entiendo por qué las carreras de derecho no tenemos argumentación jurídica no tenemos epistemología no tenemos psicología cognitiva no lo entiendo de verdad o sea es lo que estamos haciendo todo el día y lo ignoramos y hay un bagaje de conocimientos ahí que nos ayudaría muchísimo no únicamente para hacer juicios sino para cualquier otra materia que estemos haciendo los juristas el segundo punto lo de la prueba de oficio a ver yo no creo que la prueba de oficio sea negativa no lo creo es decir aquí ha habido un movimiento últimamente pues de algunos de algunos profesores sobre todo que han combatido mucho el tema de la prueba de oficio en el sentido de que haría el proceso menos democrático y menos garantista y toda una serie de cosas que se han dicho utilizando la falacia del argumento a dominem sin más o sea no hay más profundidad debajo de eso falseando la historia muchísimas veces también sobre todo la de la famosa relacione al re del código de procedimiento civil italiano de 1940 pero pero al margen de toda esa pelea que no me interesa pese a que sean mis compañeros los que lo han las que lo han protagonizado yo creo que la prueba de oficio no tiene por qué desterrarse de un proceso tiene que ser posible tiene que ser posible pero tiene que ser subsidiaria es decir o sea lo que no puede ser es que a partir de ahí el juez haga lo que quiera no no tiene que ser subsidiaria de actividad de las partes y si el juez finalmente pues tiene alguna duda entonces tiene que poder introducir esa posible prueba de oficio pero siempre de manera excepcional de manera subsidiaria y por qué digo excepcional porque es mala no porque vamos a ver hay algunos de ustedes que serán jueces seguro es imposible utilizar la prueba de oficio en todos los casos es que no hay tiempo ni medios ni conocimiento del caso es que no se puede simplemente no se puede entonces que a partir de ahí pues bueno pues para los casos en los cuales las partes pues realmente no hayan conseguido arrojar luz sobre los hechos pues si el juez alberga esa duda hombre pues antes que aplicar algo tan injusto como la carga de la prueba me parece que es más saludable practicar una prueba más aunque sea el juez el que la haya propuesto no pasa nada no está ayudando a ninguna de las partes no está tratando de averiguar la averiguar la realidad en ese sentido pues me parece me parece positiva pero insisto en este plano subsidiario y excepcional pero no lo excluiría gracias bien bien muchas gracias al profesor Jordi Nieva Fenol reitero la invitación para que nos encontremos en 15 minutos en la chau chau Gracias por ver el video.